Música Música Ponerle queso es opcionar Más gusto del consumidor Música 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 Vocata de jabón Pocata de jabón Vocata de jabón Vocata de jabón De jabugo, de guijuelo No olvidarás todas tus penas Si te comes todo entero Un jamón de pata negra Es más sabroso que el chorizo No hay más que el salchichón Es más sano que el chopé ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el jamón! Bocata de jamón Bocata de jamón Es mejor que el sexo Con las drogas el alcohol Bocata de jamón Bocata de jamón Provocaste en mil promes Parando Bocata de jamón 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 Bocata de jamón